¿Con quién hablabas? Con Rodrigo. Tengo que hablar con él. Lo que pasa es que me dijo que tenía guardia, pero de mañana no pasa. Vaya. Creo que no voy a ir a México. No, no voy a quedar contigo. ¿Sí? No. Sí, sí, aparte, escucha, ya ni siquiera llego al vuelo, o sea... No seas tramposo. Es importante que vayas. Aquí ya no puedes hacer nada y no vamos a estar tranquilos hasta que no hables con Melisa. No quiero ir. Pues tienes que ir. Órale, vamos. ¿Segura? Es más, yo te doy un aventón. ¿Qué te parece? Ya te llevo, para que no te puedas escapar. Vámonos. No sabes qué buena conductora soy. Javier. Doctor. ¿Cómo está mi mujer? El ginecólogo ya retiró el cuerpo extraño que tenía en su matriz, así que la infección va a empezar a ceder y en un par de días todo va a estar en orden. Te lo dije, Javier. Eh, pero... ¿todo va a estar bien? Digo, esta operación no va a tener consecuencias. Mi señora se va a poder embarazar sin problemas. No lo sé. La infección fue muy fuerte y duró con ella muchos días. Tenemos que esperar a que se recupere y así le podemos hacer análisis y estudios para saber si esto no dañó su pared en el útero. En acuerdo a los casos, sí podrá tener complicaciones para embaracerse. No, es que... no me diga eso, doctor. Lo siento, Javier. No quiero. No quiero. No quiero, no quiero. Y te llevo yo misma. Por favor, por favor. Ya. Ven. No quiero. Híjole, eres un niño chiquito. Ay, sin pensar. Sí. Ya traes todo, ¿verdad? ¿Ya te hice el check-in? Ok. ¿Qué? ¿Traes tu identificación? No. No seas tranquilo. No, no, no. De verdad, de verdad, te lo juro. Sí la traes. No la tengo. No la tengo, no la tengo, no la tengo. No quiero... A ver, ¿me vas a hacer revisarte? Sí. Tranquilo. ¿Por qué? Que todo va a salir bien, ¿ok? Tranquilo. Tú y yo vamos a superar todo. ¿Qué? Oye. Sabes que te amo. Y yo te amo a ti. No lo veo. Ya. Vas a perder el vuelo. Anda. ¿Sabes qué? Creo que ya lo perdí. Yo creo que no. Las llaves. Ahora sí. Creo que... No tienes como irte. No me voy a ir. Y por más que intento, ya no puedo evitar... Adelante. Ay, gracias. Tienes cinco minutos. Sí. Comadrita. Comadrita. No debiste venir. Este no es lugar para ti. Ay, comadre. ¿Qué pasó? El lugar es lo de menos cuando se trata de apoyar a la gente que uno ama. Gracias, comadre. No hay que agradecer. Elena. Quiero que sepas que si por esto que pasó pierdes tu trabajo en mi casa, en mi tienda, en nuestros corazones siempre vas a tener un lugar. Siempre. No lo dudes. Ay, Carmita. No me extraña de ti. Tienes un corazón de oro. Qué vaca, comadre. Si nomás es lo que tú has sembrado. Desde que te conozco, nomás cosas bonitas y buenas he recibido de ti, Elena. Jamás se me va a olvidar cómo de tu sueldo me ayudaste con las terapias de Lalo luego de que murió la señora Mariana. Eso lo hice con todo mi corazón. Yo lo sé. Y de manera desinteresada. Por eso te estoy diciendo esto. No sabes qué gusto me da que el Inge le haya puesto un parón a Gavino. Ya estaba muy crecido. Bueno, y también que tú hayas defendido, Elena. No lo hice por ella. Lo hice por mí. Para que ese imbécil me dejara de molestar. Ya nos traíamos ganas desde hace mucho. Reconócelo. Te peleaste con él por tu mamá. Estás equivocada, Inés. Yo ayer me quedé huérfano de padre y de madre. No digas eso. Si lo digo es porque lo siento. Ayer perdí a mi mamá después de que me enteré de sus mentiras. Ay, no seas rencoroso, Luis. No. Mejor habla con ella. Dale la oportunidad de que te diga por qué te inventó que tu padre era otro. A ver, Inés. Yo no voy a hablar con mi mamá ni de ella. Así que, por favor, deja de tocarme ese tema. Si no, también voy a dejar de hablar contigo. Muchas gracias por curarme. Pase lo que pase, tú cuentas conmigo. Yo no te voy a juzgar, ni a criticar, ni a cuestionar. Porque yo respeto todo lo que tú has hecho para proteger a tu hijo. Gracias, carnita. No sabes cómo me consuela saber que cuento con una amiga como tú. Lo único que lamento es no haber sabido tu secreto. Linita, yo podía haberte podido prevenir. Ese hombre anduvo preguntando en el pueblo por ti. Llegó con nosotros a la tienda y le creímos cuando nos dijo que te conocía desde chiquita que porque eran del mismo pueblo. Maldito testamento en algún lugar tienes que estar. ¿Pero dónde? Gabino, me urge verte. Padrina. ¿Lo conseguiste? No lo sé. Vamos a tener que esperar. ¿Pero por qué no te vas a descansar? Yo quedé con Mateo que te iba a cuidar en lo que regresa. ¿Y a dónde se fue Mateo? A México, a buscar a Melissa. Ojalá haya ido a arreglar las cosas con ella y hacer lo que le tocan. Y tú y yo tenemos que hablar de lo que hay entre mi hijo y tú. Padrino, mira, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero la verdad es que a mí me gustaría que tú nos... Don Hilario. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aproveché mi hora de comida para venir a verlos y para preguntar por Elena. ¿Cómo están? Pues aquí seguimos. Elena sigue detenido. Ya estamos desesperados por esta arbitrariedad. Hola, Pepita. ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Le puedo avisar a Melissa que estoy aquí, por favor? Este... La señorita no está. No sé a dónde fue ni dijo a qué hora regresaba. Está bien, está bien. Bueno, no tengo nada que hacer. La espero. ¿Puedo pasar? Eh... Ay, señor, discúlpeme, pero es que las órdenes de la señora son que nadie entre sin su autorización. Pepita, yo no soy ningún extraño. Lo sé, señor, pero órdenes son órdenes. Está bien, está bien, sí. Eh... Bueno, por favor, cuando llegue, ¿le puede decir que yo estoy aquí? Voy a regresar en un rato. Sí, yo le digo. Gracias. En cuanto llegue Raimundo, nos vamos al aeropuerto. No inventes. Falta muchas horas para que salga nuestro vuelo. No importa, ya comemos. Conozco a Mateo y va a volver. Y quiero que cuando regrese no haya rastro de mí. Bueno, ¿y tú estás segura que era el testamento original? Sí. Tenía el número de folio, los sellos, la firma de Mariana. ¿Será cuestión de tiempo para que ella se convierta en la dueña de todo? No, no, eso no lo podemos permitir. Por supuesto que no. Porque eso implicaría que ya no podríamos estar juntos. A ver, ¿y con qué dinero íbamos a construir nuestro futuro, eh? No, pues es que esa vieja nada más ha venido a complicar las cosas. ¿Y tú sabes cómo entró contra el testamento? No, no, no tengo ni la menor idea. Pero tenemos que recuperar y destruirlo. ¿Mm? Ya estuve buscando en su cuarto, pero nada. Así que hay que vigilar a la Natalia, ¿no? Bueno, pues si quieres yo la vigilo fuera de la hacienda y tú dentro. Pues sí, me aparece muy bien. Y si no aparece, pues entonces vamos a tener que eliminarla y para siempre. ¿Estás hablando de...? Sí. Tenemos que deshacernos de ella. Bueno, ¿por qué? Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero yo no lo puedo hacer sola. Necesito tu ayuda, ¿eh? Para hacerlo después de que se firme la sociedad. ¿Vente contigo? Claro que sí, mi bebé. Gracias. Me esperaba menos de aquí. No, 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 espérate, espérate. Aquí no. Tengo que ir a ver a Alfonso. Estoy acondicionándole un cuarto a Daniela para que tenga su privacidad en la planta de abajo. Para que no tenga que bajar escaleras y así poder salir al jardín. Luego que... que ahora que despertó Daniela todo cambió, ¿verdad, Ernesto? Oye, ¿de qué manera? No tienes idea. Bueno, yo voy a tener que ir a hablar con Melissa. Así que luego nos vemos. ¿Cualquier cosa me avisas, por favor? Sí, 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 sí. Y fíjate, de haber sabido que ibas a venir, le hubiera dicho a Alfonso que se viniera contigo para firmar el contrato, porque yo quiero que tú estés presente cuando firme, ¿eh? Muchas gracias, Ernesto. De hecho, Alfonso y Fedra van a venir a la ciudad. ¿Fedra, dijiste? Sí, Fedra... ¿Fedra qué? Fedra Espinosa. Esa es la mujer de Alfonso. Fedra Espinosa. Pues la prima de Daniela se llama así y no es un nombre muy común que digamos. ¿Cómo es ella? ¿Qué edad tienes? Creo que tengo una foto. Ahí está. Ahí está. Si es ella. Es la misma Fedra que ando buscando. ¿Qué casualidad es ella? ¿Bien? Bueno. Cualquier cosa me avisas. Ya tienes como localizarla. Gracias. Gracias, Ernesto. Suerte. Adiós. Fedra. Tú nunca te apareces por aquí y ahora que lo haces es para pedirme que te acompañe a retirar la denuncia que pusimos contra Elena porque tú así lo quisiste. Ya lo sé, mi amor. Actué impulsivamente, estaba muy enojada. Pero Natalia habló conmigo y me dijo algo que me hizo pensar. ¿Qué cosa? Hilario y Mateo están de parte de Elena. El estúpido de Mateo se atrevió a venirme a hablar de ella. Es increíble, ¿no? Hasta en eso se quiere meter. ¿Ves? No nos conviene que le vayan a contar este asunto a las curaín. Ni que por eso él tenga dudas para asociarse con nosotros. Por un día de servidumbre. ¿Cómo crees, Fedra? Él es un hombre de negocios. Sí. Pero también es amigo de Mateo. Y no sabemos cómo va a manejar las cosas o cómo se lo va a plantear. ¿Melissa? Pepita. Eh, Raimundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ingeniero. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Eh, quería saber dónde estaba Melissa. Eh, ¿no venía con usted? No, pues no. ¿Y a qué hora la va a recoger o qué? Es que quién sabe cuánto dilata en regresar. ¿En regresar de dónde? Ay, señor Mateo. Usted me cae re bien. Así que le voy a ser franco. La señorita no piensa regresar. Ah. ¿Cómo? ¿Qué, qué me está, qué me está diciendo? Eso. Hace rato la dejé en el aeropuerto. Va a vender la casa, va a liquidar a Pepita y a mí y jamás volveremos a saber de ella. Mateo puede decirle que tratamos mal a los empleados, que les damos la espalda, qué sé yo. Mi amor, si la sociedad estuviera firmada, no te lo mencionaría. Pero no quiero que nada ponga en riesgo nuestro futuro. No creo que nuestro futuro se vaya a ver afectado. Mira, tú y yo sabemos que Elena no es una ladrona y que ese tipo le vio la cara. Pero ya le dimos un escarmiento por mentirosa. Así que lo mejor es no correr riesgos ahora que estamos tan cerca de volver a hacer ritmos. Ándale, mi amor. Por favor, hazme caso, ¿sí? Y te aseguro que esta noche vas a tener un súper cariño. Ahora entiendo por qué decidiste apoyar a Valeria en su mentira. Sí, padre. Como le dije en esa ocasión, a veces hace más daño la verdad que una mentira piadosa. Hijita, las mentiras piadosas no existen. Son mentiras al fin y al cabo. Y siempre traen consecuencias. Pues casi todos los seres humanos hemos dicho alguna mentira en nuestra vida, padre. Y muchos no lo hacemos por maldad, sino para proteger a los que queremos, padre. Sí, hijita. Lo sé. En otras circunstancias me habría encantado que mi hijo y tú tuvieran una relación. Sabes que te quiero como una hija. Pero su amor llegó a distiempo. No, padre, no. Perdón, pero no. El amor nos llegó sin buscarlos, sin que pudiéramos evitarlo. Pero entiende. Hay un hijo de por medio. Y mi nieto merece nacer en una familia junto a sus dos padres. Créeme que yo jamás haría algo que le ocasionaría daño a ese bebé. Pero el que sus papás estén juntos no significa que será lo mejor para él si ellos ya no se aman. Ese matrimonio no garantiza la felicidad ni la estabilidad de tu nieto. Quizá no. Pero al menos ese niño sabrá que sus padres lo intentaron porque lo aman. Así es que te pido que renuncies al amor que sientes por mi hijo para que él pueda cumplir con su deber de padre. ¿Pasa algo? No, 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 nada. Aquí platicando de lo que implica ser un buen padre. Bueno, obviamente ese delincuente no podía ser un buen padre para Luis. Y Elena lo único que hizo fue buscar un buen ejemplo a su hijo. Venimos a retirar la denuncia en contra de Elena. Y sé que también las buenas intenciones cuentan. Pero ya ves el resultado. Por ejemplo, si tú le hubieras dicho a Luis, tu hijo que es su padre los abandonó y que tú te equivocaste al elegirlo, pues tal vez le hubieras causado un dolor pequeñito de niño. Pero ahorita no estaría en tu contra como pues porque se siente muy engañado. Sí. Bueno, por lo pronto lo importante es que salgas de aquí. Así que voy a pedirle mucho a Dios, nuestro Señor, para que se muestre tu inocencia. Gracias, padre. Muchas gracias. Adri, vámonos. Vamos. ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Melissa, por favor! No me puedes hacer esto. No te vayas. Por favor. ¿Ya ves que sí puedo? Si creíste que no tenía dignidad para que te iba a rogar, para que te quedaras a mi lado y al lado de tu hijo, te equivocaste. ¡Melissa! No puedes ser tan cruel. También es crueldad no querer que tu hijo nazca dentro de una familia. Y ni tú vas a ceder, ni yo tampoco. Así que... ojalá puedas vivir con la conciencia tranquila sabiendo que tienes un hijo en algún lado del mundo al que le negaste ese derecho. Adiós, Mateo. Olvídate para siempre de mí y de tu hijo. ¡Vámonos, Adri! ¡Vámonos, Adri! ¡Vámonos! ¡Melissa! ¡Tú ganas! ¿Sí? Me voy a casar contigo. ... ¡Más este el sistema fue suyo. se fue rompido! ¡No! ¡Gresos Lo que te quiero... El que un secreto no tenga Todos guardamos algo que no mostramos afuera Hay verdades que se callan y otras que contamos a medias Mi secreto es que yo tiemblo cuando tú te acercas Quiérame aquí ahora, no preguntes del pasado Que siempre vas a encontrar uno que otro pecado Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro Quiérame aquí ahora, el pasado es el pasado La vida es solo el presente que me tienes de frente amándote Lo nuestro es algo tan fuerte, sé que también lo sientes Entrégate Quiérame aquí ahora, el pasado es el pasado ¿Estás seguro? Sí Yo no voy a permitir que mi hijo crezca pensando que lo abandoné No, o sea, si es por eso no te preocupes Yo jamás le voy a hablar de ti Para él no vas a existir, así que no va a odiarte ¿Cómo no va a odiar a la persona que no quiso crearlo? Entonces lo haces por tu hijo y no por mí Creo que eso queda claro, ¿no? Al caso, mi hijo no me pide nada Eres tú la que me está pidiendo casarme contigo a la fuerza Al igual que tú, yo lo único que pienso es en él Estoy convencida que es lo mejor para nuestro hijo Ojalá que esto no lo estés haciendo por tu ego, Erina Pero bien Cuando quieras Mi caso contigo ¿Eso es todo? Sí, señora Con esto la señora Elena Mendoza quedaría libre Bueno, pues vámonos Muchas gracias Qué buen detalle Muy bien, muy bien ¿Qué hiciste para convencerlos? Amenazarlos con lo de impugnar el testamento Digo, ese recurso ya se empieza a desgastar Entonces no sé hasta cuándo voy a poder seguir usándolo Hasta que lo hagas válido y no solo los amenaces No Natalia no quiere hacerlo y no entiendo por qué En fin, al menos hoy sirvió para liberar a Elena Me encanta que seas tan valiente Voy a tomar el avión a España y cuando regrese nos casamos Melissa, Melissa, por favor, te estoy diciendo que me voy a casar contigo Me voy a ir un par de semanas Ya hice el gasto y no voy a dejar a Adri sin viaje Además, aprovecho para comprarme mi vestido de bodas allá Melissa, por favor, te lo ruego que no me dejes con esta sensación de que te puedes ir y no regresar Mateo, te doy mi palabra de que no voy a desaparecer ¿Por qué hacerlo si ya mi hijo va a tener el papá y la familia que se merece? Ni siquiera tengo cómo localizarte Dame tu celular Explócalo Ya tienes registrado mi número No me queda de otra No sé confiar en ti Exacto Y por favor, mientras vuelvo, arregla tus asuntos con Fabiolita o con quien sea que te esté robando el sueño Y diles que voy a ser tu esposa Y que no pienso compartirte Bueno, nos vemos pronto, mi amor Vámonos, Adri Adiós, Mateo Me dicen que ratificaste tu declaración, que sigues en lo mismo Pues es que es la verdad Mira, Tomás, si estás mintiendo, tus cargos pueden ser mucho mayores, ¿si entiendes? Me está amenazando, comandante Te repito que no hay ninguna evidencia contra Elena más que tu palabra Que, como verás, no vale mucho En tu contra no solo hay evidencia, sino testigos ¿Cuántos años me darían la impresión? Pues ya te enterarás cuando el juez dicte sentencia Acaban de retirar los cargos en contra de la señora Elena Te di la oportunidad de decir la verdad Espérese, espérese No se vaya ¡Que no se vaya! ¿Estás segura, Melissa? La verdad es que por mí no hay problema, ¿eh? Yo me puedo ir sola a España o cancelamos el viaje No, Adri, no lo hago por ti, sino por mí Quiero que Mateo sufra Que tenga miedo de perderme Y que no crea que las cosas se arreglaron tan fácilmente ¿Me sorprende tu sangre fría? Lo llevaste al límite y reaccionó ¿Lo conoces bien? Sí Aunque estuvimos a punto de no volver a vernos Él tuvo que haberme buscado desde que cambié el celular Llegó hasta hoy y de suerte Me vio antes de entrar a migración No, pero te fue a buscar a tu casa Seguro era para lo mismo, pero tú no quisiste abrirle En mi casa la presión no hubiera sido la misma En cambio, aquí sí me dio perdida y por eso accedió Si realmente está tan enamorado de Natalia como dijo Gaby No hubiera aceptado de otra manera Tal vez tengas razón